Constanza Levican, fundadora de Zancas. Estamos actualmente en la Expo Dubai, misión comercial de Prochile respecto a las energías limpias y nosotros realizamos servicios digitales para maximizar el rendimiento de las plantas solares y eólicas. Nació en diciembre del 2017 la fundé yo como Constanza durante la universidad y ahí fuimos avanzando en distintas etapas de lo que es fundar una empresa y luego ya en el 2020 alcanzamos siete empresas internacionales de la energía, dando servicios a 1,3 gigawatts de capacidad instalada solar entre Chile y México. Entonces en Chile ya estamos con varios contratos y en México tenemos actualmente dos pilotos. Nosotros contamos con dos servicios, el primero es la predicción de energía, que calculamos cuánto va a generar la planta solar y el segundo es mantenimiento predictivo. En este calculamos las fechas exactas en cuándo se debería realizar la limpieza de los paneles fotovoltaicos. Nosotros vinimos por una semana en específico, se llama Semana del Clima y la Biodiversidad, que es respecto a soluciones que aporten en la lucha contra el cambio climático. Y además estuvimos en la feria WETEX and Dubai Solar Show, que es una feria exclusiva de Dubai, o sea, el anfitrión es Dubai, para el mercado solar a nivel mundial. Entonces nosotros lo que hicimos fue participar de esa feria, estuvimos en un stand de Chile junto a otras empresas seleccionadas, participando en esta feria y contactándonos con muchas empresas. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.